Música Bueno, nosotros tenemos un negocio ahí en Barrio San Antonio, también en medio y un muchacho llamado Carcalí, de confianza como quien dice, porque le daba un trabajo día a día le daba todos los días y veía ya, pongo un escenario que no tengo nada y mi abuelo se lo ponía a hacer hasta limpiar el negocio para darle a ganar 100 pesos y vio los movimientos, se asesoró de todo y luego penetró una noche cualquiera ahí, penetró duró como desde el día 15 hasta el día 20, que nosotros nos dimos cuenta que nos estábamos faltando cosas día tras día, se nos pidieron como 30 y pico piernas de salami, como 3 cajas de cerveza, 3 cajas de cerveza mediana más, varios embutidos más que habían en el freezer o sea, él entró en varias ocasiones en varias ocasiones, él entraba noche por noche, entiendes, porque nosotros no vivimos en el negocio, vivimos ahí mismo y después nos lo cerrábamos, salíamos, luego él dio confianza, porque sabía donde entrar y donde salir porque él trabajaba con nosotros, entiendes él fue empleado de ustedes empleado no, si no, tú sabes que es chiripero y mi abuelo lo ponía a hacer cualquier cosa, tú sabes hasta botar basura lo ponía y con tal de que se ganara los 100 pesos para darle a ganar los 100 pesos y se aprovechó de eso, sabía donde teníamos nosotros, tú sabes, el freezer donde estaban los embutidos, donde estaban todos porque incluso nosotros no acostumbramos a poner cerveza en ese freezer y esa semana precisamente, mi esposo puso esa caja de cerveza ahí de respuestas, tú me entiendes aparte de los freezer que tenemos dentro y dijo, déjame poner esto aquí, porque como está el calor fuerte, se está moviendo mucho la cerveza déjame poner esto acá para respuestas y como él conoce y entra y sale, sabía que estaban ahí, fue derechito y él sabe que nosotros cerramos a las 9 y media 10 y volvamos al otro día 8 y media 9 él se movió a confianza por el lugar ¿Cómo se percataron ustedes entonces ya del robo en sí que él lo estaba haciendo? bueno mira como nos percatamos nosotros salimos el sábado, cerramos el sábado, ¿verdad? salimos en la noche, Santo Domingo, el domingo no abrimos porque estábamos fuera el lunes cuando llegamos, dice mi esposo, vieja pero el freezer se dañó, el freezer ya atrás no está trabajando cuando el base se asegura del freezer, bueno pues el freezer está desconectado porque está dañado, ¿verdad? yo no abro el freezer, él es el que se penetra, se asegura de que el freezer está desconectado, dañado cuando buscan un técnico, lo revisan, el freezer está dañado luego, ayer, voy yo a sacar los productos que tengo en el freezer porque el freezer está dañado, ¿verdad? cuando yo voy a sacarlos, le digo yo, vea dónde están las cervezas que estaban en el freezer y dice, no me había tres, yo la pasé para acá, y el salami, ¿dónde lo pusiste? porque no hay espacio, ¿dónde lo pusiste? dice, pero no me había dos piernas salami, ahí digo yo, viejo pero ahí estaba tú el salami que nosotros compramos por oferta, de 10 uno que nos dan 11 de cada, de cada tipo de salami y en tu beca estelaria y en tu beca normal, chuleta con eso, jamoneta y todo eso y ahí se necesitaba que las cervezas estaban encima, de tanto salami debajo y ahí se queda así como pensando y no, no contestan, no reaccionan después se siente y dice, vea, ¿verdad? ¿y dónde están las cervezas y el salami que estaba ahí? entonces, ¿por qué entró a sacar a arrancar? entró a ver a buscar los videos entonces, es porque nos faltamos de que en verdad nos faltaba todo eso finalmente llevándolo ya dinero, la cantidad no, no, dinero no, ¿por qué? o sea, llevando esas mercancías a dinero, ¿qué tanto le ha llevado? bueno, como unos 30 mil y pico de pesos porque había, solamente de mediana normal, tres cajas y se está costando 3 mil y pico de pesos, que todo el mundo lo sabe cómo está la cerveza más guacar de jumbo normal que había y como 30 y pico de piernas salami, aparte de chuleta, sin hueso cotillitas, carne salada, embutido, de todo, ahí había, todos los embutidos los tenemos, eh ¿qué le piden las autoridades? bueno, no, que se haga justicia, porque nosotros la gente pobre que queremos salir adelante que queremos trabajar, la gente seria que quiere trabajar aquí en este país no podemos trabajar